Buenas tardes a todos. Hoy es sábado 3 de diciembre, un día muy especial. Y el día muy especial es porque siempre para esta fecha estamos concluyendo la cursada. Realmente algo muy interesante que tiene su comienzo en la mística Lomas, donde los alumnos que cursan el seminario de dirección general, de alguna manera le transmiten la experiencia de marketing a los alumnos de marketing. Pero el tiempo pasa, vamos aprobando materias y hoy quienes ya vivieron la experiencia de dirección general ya no les van a ilustrar a los de marketing cómo es marketing, sino que les van a ilustrar cómo es la experiencia de dirección general en Lomas. La idea es inspirar, la inspiración es clave, la idea es ir mostrando esta mística Lomas, la idea es ir mostrando cómo prepararse para el último envión de la carrera, el seminario de dirección general junto con las PPS, que realmente es un broche de oro para culminar sus carreras. No soy yo quien debe definir cómo es esa experiencia. Los participantes son quienes mejor las pueden hacer. Por supuesto que hubiésemos querido que estén todos, van a participar 4 personas en representación de sus equipos y tenemos el honor de comenzar con Malena. Buenas chicos a todos. Como consejo para cuando cursen dirección general, primero que nada, déjenla para el último, que sea la última materia. Van a consolidar todos los aprendizajes que estuvieron en cada una de las materias, por eso es importante que lo dejen para el último. Si tienen la oportunidad, vengan con la lectura, ya cuando arranquen el cuatrimestre, que hayan leído todo el libro, todos los capítulos, porque eso les va a ayudar un montón, y los va a ayudar mucho en el tema de organización de tiempos. En dirección se corre, y se corre más que en marketing todavía, aunque no lo crean. Entonces es muy importante que sepan organizar los tiempos. El equipo también es esencial, no importa si ya lo tienen armado o no, pero árnense como un equipo, cada uno apóyese, porque van a tener altos y bajos y los que van a estar ahí al lado van a ser sus compañeros. Muchas gracias. Vamos, Agustina. Bueno, primero que nada, que no se asusten, es que el seminario es difícil, pero que es una linda experiencia, que se puede disfrutar también, pero que para eso primero hay que venir preparados. Por eso es muy importante que vengan con la bibliografía leída, que aprovechen este tiempo quizás para el cuatrimestre que viene, para poder leer, para poder venir preparados, porque después a lo largo del cuatrimestre se va a ser más difícil y los tiempos ya no alcanzan. Por otro lado, la importancia de la organización, de si no tienen una agenda que la desarrollen, tanto individual como grupal, porque ahí van a poder transformar cuáles son las tareas que tienen que hacer y los tiempos para poder hacerlo. Y por último, la importancia del equipo. El equipo es fundamental. Si bien hay mucho trabajo individual, si ustedes no tienen un buen equipo, no van a poder seguir. Entonces lo que les aconsejo es, armen un grupo y estén conformes con ese grupo, porque si no, no van a poder seguir. Pero sobre todo, les disfruten. Muchas gracias. Lara. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, la frase, cumple sus sueños quien resiste. Así es el seminario de dirección, hay que resistir, pero tienen que disfrutarlo porque es la última materia, la más linda. Y es muy importante que todos tengan la bibliografía leída, por sobre todas las cosas, que vengan con un equipo armado, que eso es súper importante, que hagan un buen uso de agendas, que organizan los tiempos para poder llegar con todos los trabajos. Y por sobre todo, nada, disfruten, porque son horas sin dormir, roces de equipo, pero nosotras llegamos siendo dos teams, que empezamos siendo un montón, y somos muy poquitas, pero sin embargo estamos muy orgullosas de haber terminado. Y para nosotras es importantísimo mantener la Mística Lomas y devolverle a la facultad lo que tanto nos quiero. Gracias, Lara. Mica. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me sumo a lo que dijeron las chicas, que es una materia desafiante, que te hace replantearte toda la carrera, por eso es importante que la dejen para lo último, porque van a ver que todo lo que aprendieron en las materias tiene una relación, y lo van a poder aplicar en el seminario. Me sumo a lo que aconsejó Abus de la agenda, es muy importante, que sean muy organizados, tanto el equipo como ustedes personalmente, que se pongan fechas. y me sumo también a un comentario que me hicieron durante todo el cuatimestre, que es confíen en ustedes mismos, que van a poder, junto con la ayuda del equipo, obvio, pero confíen que van a llegar a la meta y les queda muy poco. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer también a las Florencias, a Sofía, a Miriam, a Naila, a todo el equipo docente, esto es una tarea de equipo, acá el MVP, el jugador más valioso es el equipo, y por eso llegamos a lograr los objetivos. Los testimonios de ellas son excelentes. Yo me voy a permitir sumar, desde un ángulo de la facultad, yo creo que todos los que estamos, y pasamos por estas aulas, tenemos un enorme privilegio, tenemos un enorme privilegio de acceder a la educación superior, y no solo en la Argentina, en el mundo es muy difícil acceder a la educación superior. En este sentido, nosotros queremos que aprovechen esa instancia, y a lo mejor un cuatrimestre más, un cuatrimestre menos, no le cambia la vida de ustedes, pero sí le agrega mucho valor. Por eso enfatizamos que distintas materias, marketing es una instancia realmente desafiante, les aseguro por lo que vi de marketing, que van a poder afrontar dirección general, pero tomen en consideración lo que ya dijo, es una materia que quizá, si no tienen muchos compromisos laborales, familiares, tal vez pueden hacerla con otra, pero no se van a arrepentir, si la hacen sola, porque la van a disfrutar, sabiendo que es una materia que tiene, el requerimiento de marketing, pero sumando la PPS, que es una instancia desafiante, pero que agrega muchísimo valor a la carrera, y la verdad, no desperdicien esta instancia que les da la vida, de poder hacerlo, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la Facultad de Ciencias Económicas, 50 años de la Universidad, transitando los 50 años de nuestra querida facultad, nuestra carrera, que fue una de las tres con las que se ingresó a la Universidad, con la que comenzó la Universidad, y la primera de esta facultad, y saben lo que yo pienso de esta carrera hermosa, una carrera de dirección de organizaciones, dirección realmente con un ámbito de empresa, de liderazgo, un ámbito de negocios, pero sobre todo, un ámbito directivo. Así que bueno, muchas gracias a todos, Lomas, 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 Económicas Lomas.